Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins. Continuamos la aventura de Vajek en las fauces del cocodrilo. Encuentra y asesina a Venerince, el cocodrilo. Ya sabemos que apariencia tiene. Nueva ubicación. Suben esos puntos de experiencia. Vive en Kersketsoucha, de noche está en la villa. Muy bien, pues vamos a acercarnos. Aquí han quemado esas viviendas. Ahí está, 700 metros. Llegamos en un momento, chavales. No os preocupéis que ya estamos ahí. Y enseguida, pues le damos el ultimátum. Ellos son muy buenas. Hay una estatua de Ptolomeo aquí cerca. Y vamos a aprovechar para destruirla. Porque Ptolomeo... No. Ptolomeo no, no mola. Entonces lo vamos a reventar. Así a flechazos. No, me bajo. Porque a flechazos voy a tardar un rato. Así a hostias. Tardo menos. Y destruyo el estatua de Ptolomeo. Y nos da un punto de experiencia. 450, que es bastante por la tontería que es. Y bueno, tenemos ese objetivo completado. Nuestro máximo objetivo es tener todo completado en el mapa. Y una cosilla así, pues... Es una cosa menos. Para luego ir buscando. Vamos a ir a una faena, ir buscando todos los puntos y ir completando. Todos los campamentos, todas las tumbas, todos los tesoros. El cocodrilo del que me habló, Otefres. El cocodrilo estará dentro. Vale, el cocodrilo está aquí dentro. Nueva ubicación. Descubrir el granero de Casquesoucha. Pues vamos a ver si... Si podemos... Entrar fácilmente. Tenemos nivel 27. No sé si... Iremos muy... Muy justitos de nivel. Espero que no. Vamos a usar a Senu. Y Senu localiza rápido al objetivo. Sin problemas. Ahí está. Blanco localizado. Mejor no llamar la atención por aquí. Vamos a ir poco a poco. Está con la amiga de Bayek. A ver si consigo... Desde aquí eliminarla. Con unas flechas de esas dirigidas. ¿Veis? Hacer la pirulilla. Ahí está este soldado aquí. Ahí hay otro. Está detrás de ese muro. Pero tengo que superar ese camino, esa carretera. Sin que me vean. Y está el... El encapuchado ahí que me va a dar problemas. Y encima hay un... Un filaque ahí. La colina. Y aquí hay otro. Bueno, bueno. Esos filaques habrá que ir a eliminarlos ya del todo. Y... Y resolver ese problema. Y quitarnos ese... Ese marrón de encima. Vamos a ver. Se lo conseguimos. Ahí va. ¡Hostia! ¡Qué cagada, tío! Encima delante de un pavo. Y me está dando la de... La del siglo, vamos. Madre mía lo que me está haciendo. Bueno, bueno, bueno. La cosa se pone complicada. Tenemos que hacer una acción suicida. ¿Y qué implica? Pues... Ir directamente hacia el objetivo. Intentar eliminarlo. Antes de que me maten a mí. Ya he entrado en un campamento. Me han visto todo el mundo. A ver, aquí está la Berenice. Me la cargo. ¡Buah! Me la ha cargado. Pero mi compañera... Mi compañera me estaba... Me estaba matando, ¿eh? Creo que ha entrado justo la animación. Y nos vamos a librar de ello. ¿Qué pasa? El fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora, solo importa que mataras a Xadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Xadia! Y yo también. La última palabra que ha escuchado ella y que he escuchado yo. Bueno, es una manera fea de eliminar a un enemigo. Pero es que no puedo hacer más. O sea, cargar la partida para atrás como que no... Ya en ese punto ya no puedo hacer nada. Así que lo damos por válido. Mira, continuamos la historia y punto. Y en total, como en este campamento tenemos que volver pues... Lo que no sé qué habrá pasado con nuestra compañera. Logro desbloqueado. Tenemos el cocodrilo. Las fauces del cocodrilo completan la misión. Y ahora pues... Parece que salimos de ánimos. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Leila, por favor! ¡Te necesito! ¡Hay una caneta afuera! ¡Ay, Dios! ¿El qué? ¡Ay, aya! ¿Qué trata? ¡Déjate de hallas! ¡Observo está aquí! ¡Se habrán enterado de...! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Di! ¡Mierda! ¡Aquí también! ¡Muy bien, Leila, escucha! ¡Te conozco! ¡Y sé que lograrás salir de esta! No sé yo si conseguirá o no salir. Cuatro enemigos por delante. ¡Qué ojito que viene esto directamente aquí! ¡Oh, qué chungo! ¡Me está viendo! De mala manera ha caído. Esta gente no venía a preguntarme en qué día estábamos. Así que ya sé el percal que hay aquí. Ya sé lo que tengo que hacer. Huir de mala manera. Vamos a ver. Saltaré por aquí. ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¿por dónde vamos? No viene ninguno. ¿Qué pasa por aquí? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Venga! ¡Qué positiva, eh! Aquí hay otro. Estás de espaldas. Buscando no sé qué. Ahí viene uno. ¡Fuera! Y ahora me queda ese. ¡Me queda uno! Vamos a poner. Ahí está. Eliminado. ¡Vamos! Has matado a la amiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si escuchas esto, tú trabajas para absorber el dios de la vida. Hazme un favor y asegúrate que te sucedía grito en lo hoy. Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus. Esperé 12 años que no me llevaron a ningún lado. Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo, aunque no fuera de mis ancestros. Incluso presencié el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me queríais muerta, pero había razón para matar a mi amiga. ¿Por qué? Javier, tendría que haberte escuchado. A punto de palmar y lo primero que piensas es meterse en el Animus otra vez. Bueno, vamos para adentro. La verdad que la historia de Laila no me acaba de... O sea, el juego de Vallej que está muy bien, pero la historia de Laila... No me acaba de convencer. Después de quitar a Desmond de la historia principal de los Assassin's Creed, pues como que no le encuentro lugar a todos estos juegos. Es una lástima que no hayan desarrollado un personaje así un poquillo más y que se sepa algo más de... De ello, se centran demasiado en las historias de dentro, pero las de fuera, las de la actualidad, pues quedan bastante... Bastante retiradillas. Como decir de alguna manera. Que no están desarrolladas del todo. Así que ahora vamos a ver que... Dónde nos deja en la historia principal de Vallej. Nueva misión. Un repuesto de Shadia. Y una carta de Haya. Que han pactado una alianza con Pompeyo. Bueno. Pues... Lo vamos a dejar en este capítulo un poco extraño por esa muerte de Cocodreilo y demás. Y la historia de Laila. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros para más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!